Hey mi gente, les tengo una muy mala noticia en el día de hoy, según se pudo conocer de manera extraoficial debido a varias publicaciones en distintos medios digitales, el cantante de rap y hip hop Tyron José González Oramas, mejor conocido como Can Cerbero y el bajista de la banda Zion Carlos Molnar murieron la madrugada de este martes en extrañas circunstancias en la ciudad de Maracay el cuerpo de Can Cerbero fue encontrado aproximadamente a las 5 de la mañana de este martes tras presuntamente lanzarse desde el piso 10 del edificio Camino Real ubicado en la urbanización Andrés Bello en Maracay, estado de Aragua tras haber apuñalado a su amigo Carlito Zion, quien supuestamente lo estaba ayudando en días de depresión el cuerpo del bajista fue encontrado dentro del apartamento donde se encontraban los dos artistas en el lugar de los sellos se encuentran funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalistas para hacer el levantamiento del cuerpo y pues investigar que realmente sucedió durante este hecho, lamentamos mucho la muerte de este talentoso artista nuestras condolencias a sus amigos cercanos y familiares es solo en el tiempo si te gustó este video, clic aquí para suscribirte aquí seguidnos en Twitter, Instagram y Facebook en el tiempo en el tiempo asegúrate de clicar en cada link también visite nuestro sitio web www.ontimetheshow.com es justo aquí si quieres ver los últimos videos, clic aquí y si estás viendo desde un dispositivo móvil todos los links estarán en la descripción nos vemos en el próximo video esto es ON TIME no 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 Club